Muy bien, buenas noches, somos Dye Station, somos una banda de metal progresivo, así que espero que les guste y bueno, que nos sigan en las redes sociales, obviamente estamos en cualquiera, elija, la que quieran. Vamos entonces muchachos, ¿están listos? Dye Station 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 compadre y no debemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.